MDIC ha considerado relevante cuestionar las estrategias turísticas que se van a poner en marcha de cara a la OPE 2022, cuya celebración está prevista entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. 300.000 personas que pasan por nuestra ciudad, al menos dos veces, ida y vuelta. ¿Y qué estrategias plantea el Gobierno para atraerles, para que penocten, para que consumen, para que gasten en esta ciudad? Entre las novedades presentadas por el Ejecutivo local, la actualización en francés de la página web de la ciudad, dos nuevos puntos de información turística, uno en la frontera y otro en el puerto, además de inversión en redes sociales para ofrecer información actualizada. Todo ello se espera este operativo a primeros de julio. En la estrategia de redes sociales se ha previsto ya, o había previsto, una inversión económica también, muy específica para toda la zona cercana a la frontera. Y, sobre todo, hasta llegar a la zona de Tángel, que también llegará justo en las fechas ahora en las que se produzca la operación Paso del Estrecho, al objeto de que llegue toda esa información a través de publicidad, en este caso a redes sociales, que es lo que tenemos ahora mismo detectado, que es donde hay mayor captación de turistas y mayor cuota de participación. Gracias por ver el video.